Nuestro editorial titulado Fácil Acceso a Armas de Fuego. La posesión por civiles de pistolas y otros instrumentos letales se acaba de evidenciar como escasa de controles. La regulación que debía impedir su llegada a manos impropias por razones morales y psíquicas perdió rigor desde años antes, una escapada de límites que las autoridades presentes se comprometen a resolver. Las armas de fuego que circulan sin licencias ni renovaciones hicieron prosperar una clandestinidad que se nutría además por robos y contrabandos. Las estadísticas anuales de la criminalidad dan constancia de que la mayoría de las agresiones a tiros, muchos de efectos mortales, implican el uso de armas desautorizadas, una proliferación respaldada por complicidades descubiertas a lo interno del órgano expedidor de licencias, propiciando una diseminación al estilo del viejo oeste. Sin temor a consecuencias de tipo legal, la adquisición de armas de fuego por gente de naturaleza violenta o de intención delictiva apoyada en la capacidad de matar ha cobrado dimensiones en nuestro medio, además de endurecer los requisitos que deben cumplirse para aportes y posesiones previo examen de aptitudes y antecedentes, procede perseguir sin desmayo a los pasados violadores de regulaciones y a quienes las irrespetaron desde funciones públicas, principales auspiciadores de este auge, sus incumplimientos del deber han creado mayores riesgos para la colectividad con la violencia social apertrechada.